El plan va blandito, el plan... ¡Qué pereza el día de hoy! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a esta tercera semana de Desayunos Españoles. Así que comencemos con estos desayunos y estas recetas. Hay unas recetas que he ido haciendo que van a ver en videos aparte para que vean todo el proceso. No todas las recetas me quedaron perfectas porque fueron la primera vez que las hice. Prometo mejorarlas y mostrárselas, pero ustedes también tienen que intentar sus versiones. Bueno, hoy es 15. Sí, 15. Vamos a comer bollos de mantequilla, son súper típicos en Bilbao. No conseguí los originales, los originales. Se supone que tienen más dulcecito aquí arriba y son más dulces que estos. Y les echan mantequilla por dentro. Esto siempre me ha gustado el pan con mantequilla, me encanta. Pero sé como un toquecito dulce. Light. Me acuerdo de cuando chiqui, comía un montón así. Los de Colombia deben saber. El pan blandito o el pan rollito, ají con mantequilla. Uf, qué rico. Gente, 16 de marzo y vamos con el show a pasiego. Ahorita les digo de dónde es. Vamos a probarlo. Sabe bueno. Me recuerda un poquito de la mantequilla. Con un toque leve, sabor a mantecada, está bueno. Me quedo con la mantecada, pero está bueno. Uf, qué ganas. Me acuerdo mucho de Colombia. Ya, ahora sí, el soba pasiego es súper típico como de desayuno en Cantabria. Bueno, eso decía con el último mordisco. Nos vemos mañana. Hubo cambios, sí, porque hubo cosas que no encuentro aquí en Madrid, que solo se consiguen directamente en las ciudades o regiones donde son típicas. Así que les voy a contar un poquito de los desayunos antes de mostrarles el desayuno de hoy. Los far de lejos con leche, que los van a ver ahí. Y son típicos en La Rioja. Si algún día el COVID permite que viajemos de nuevo, pues iré a La Rioja y probaré los far de lejos. Paparajotes. Estos son súper típicos en Murcia. Es un postre, pero según lo que leí, también lo usan a veces para desayunar. Y no me sorprende a ver si comen pan con aceite de oliva y azúcar aquí en España. Pueden desayunar. Además, todos hemos desayunado alguna vez con postre. Uy, voy a desayunar con pizza recalentada. Oh, el calentado es lo más delicioso que puede existir. Los pañuelos morunos, que son típicos en Melilla. Es una especie de crepes. Sí, es común los crepes. Y les juntas mantequilla, mermelada y cosas así. No sé qué diferencia hay entre el crepe y por qué le pongan otro nombre. O si solo le cambian el nombre o le tengan otra cosa a la harina con la que los hacen. No sé, no los conseguí acá, no conseguí la harina para hacerlos, no conseguí nada de eso. Pero bueno, por ahora, vámonos a preparar el desayuno de hoy. Que es gofio con leche, súper típico de Canarias. Era como cuál el cereal que uno se comía, que se come una hora. Usaban esto antes, ya no es tan común. Allá en Canarias lo siguen usando en otro tipo de recetas, hay un montón. Hoy no lo vamos a comer como se lo comían antiguamente, así como papilla, supongo yo que queda más o menos. Más adelante en mi TikTok o en mi Instagram les voy a mostrar diferentes recetas con gofio. Así que bueno, vean, les voy a mostrar. Es con esto leche y panela. Súper fácil, sencillo de hacer. Y según lo que leí, esto tiene un montón de vitaminas, es súper nutritiva. Esto para que se lo vean más o menos. Esto es casi una papilla, queda mucho más aguado. Vamos a probarlo. Tocará volverlo bien, que no queden grumillos. Y aporta vitamina A, B, C, D, ácidos grasos, saludables, aminoácidos, magnesio, hierro, potasio, sodio y zinc. Así que vamos a ver qué tal es. Vamos a comernosla como una papilla. A mí que me gusta la papilla, supongo que esto me gustará. O sea, sabe bien, pero no sé, como que yo lo doy y sería mejor como con una masa, como en masa, hacer algo, no sé. Y hasta de pronto con esto se pueden hacer arepas de choclo. Lo probaremos también. Bueno, por cuestiones que ya les contaré, hoy me tocó repetir bocata de jamón serrano y queso. Aquí sería bocadillo. Así que ya después sigo con los otros días. Bueno, 19 creo que es hoy. Sándwich de calamar, bocadillo de calamar, no sé cómo lo llamen. Con alioli. La verdad creo que preferiría los calamares solos para que no se les pierda tanto el sabor con el pan. Bueno, pero, pues ellos se lo comen así, así que sigamos desayunando. Y aquí tenemos el resultado de los tejeringos. Eso se ve casi igual que los churros, así que supongo vamos a probar. Las masas son diferentes. A la michatat les eché azúcar. Vamos a comernos la N. Está bueno. Uno se me alcanzaron a quemar, pero bueno. Para mí esto es igual que el churro. Pero, bueno. Vamos a probar con un poquito de chocolate. Nutelita. Con Nutella son la bomba. A ver, con Nutelita. Vamos a probar. Vamos a probar. Nos quedaron buenos. Están un poquito diferentes. Pero no mucho. Bueno, la logramos. Bueno, 21 de marzo ya estamos terminando nuestra tercera semana de desayunos españoles. Hoy lo hicimos de brunch. Huevos rotos. Reventamos ya la llamada para un TikTok. Jeje. Y a comer. A comer. Lo hicimos con chorizo y con serrano. Doble. Mastón. Esto lo probé en Alicante la primera vez que vine a España para jugar a la selección de almuerzo. Así que perfecto para desayunar o brunch. Y pronto haré más videos de desayunando al estilo de ciertos países o ciertos continentes. Vamos a ir viendo poco a poco. Y espero les esté gustando todo. Y recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!